Voy a crear un maguito para hacer lo que es la quest del principio para poder obtener en level 20 el set moon del que queramos, robe, light o heavy, depende que elijamos de eso, son las armas que nos va a dar, por ejemplo si elegimos light nos va a dar garras, arco, si sos orco te va a dar garras, si sos humano o todo lo demás, las demás clases, te va a dar una daga o un arco. Si elegimos robe nos va a dar un staff y una esgarra y si elegimos heavy nos va a dar una espada y un blunt, yo lo que voy a hacer para hacerlo más rápido va a ser un elfito, no, un humanito, wizard, me voy a poner quest moon y lo creamos ahí, full pick a 3. Ray Rasmus estás realizando un raid, muchas gracias Rasmus querido. Listo, lo veo, esto va a ser un embole capaz que para el principio pero bueno, necesito hacerlo así, si sos elfo te da espada sola, bueno si sos elfo te da espada sola. Bueno, vamos a hacer la misión rápida, lo más fácil es, venimos acá, tuqui, ponemos acá, tuqui, ponemos add macro, ponemos asd y acá venimos acá, ponemos este, sabe, lo ponemos acá y activamos el auto macro, subimos a level 4 y hablamos con el npc. Uno que ustedes nacen, arman el macro o matan a manopla y tienen que subir a nivel 4, listo, subimos a nivel 4, yo digo que hay que subir a nivel 4, capaz que no, esto no, listo, ahí está, tuqui, ya nos dio para que dar la misión. Ahora tenemos, ahí está, listo, matamos, vieron, maté, me dio, maté un bicho y me dio el blue hampstone. Entonces hablamos con este, le decimos quest, me dice que es naughty, listo, hablo con este, ahora sí, hablo con el new helper, el new helper me va a dar soulshot y una recomendación. Esa recomendación se la tenemos que dar a Galint, le decís, yo tengo la recomendación, listo. Ahora vamos a subir a nivel 6, cosa de poder, de poder recibir los buffs de la GK. Yo tengo un embole, pero bueno, lo estoy haciendo para toda la gente que arranca y que no sabe, porque hay mucha gente que pensó que el set moon y las ermitas que tenían grado D, era por donación. Uff, mi lane insta, boludo, un goble staff, vende. Bueno, ahora lo hemos subido a nivel 6. Buenas, ¿cómo andas Frank, querido, todo bien? Estamos haciendo la cosa del principio, solamente para mostrar lo que es la misión principal, para poder obtener lo que es el set, uh, no tengo más nada, no te la puedo, Billy. A ver si lo mato con... Bueno, voy a salir a matar un bichito de allá afuerex. Eh, comprame el staff, te pago por mercado, pago. Nea, ¿qué staff, boludo? Gabito, estás jugando manco de mierda? Nea, lo re verdeaba. Bueno, ahí estamos subiendo. Un bicharraco más, listo, orti. Listo, ahora nos vamos a la city. Una vez que subo a nivel 6, yo digo, yo siempre recomiendo subir a nivel 6, porque es el level que ya te puede hacer. No es bufear en la GK. Entonces, como que, full fácil, porque ya tenés un par de buff básicos que te van a servir una banda. Esto después, obviamente lo voy a subir a... Soy el del Matatan. ¿Cómo andas Matatan, querido? Esto después lo voy a subir a YouTube. Así que si quieren, ahí en el chat, saludar a la gente de YouTube. Listo, nos vamos a la GK. Venimos acá a la GK. Nos pedimos los buff. Gracias, tengo Wingwalk, Akumen y Gonsen. ¿Qué abre y pegaste, eh? ¿Cómo andas, Gavito? ¿Viste? Listo, pedimos la quest. Nos dice que... True Berserker, gracias por ese follow. Estos días estaba viendo tus videos en YouTube. ¿Vos está? No sé si tengo... A ver, si tengo un link por los que me quieran seguir en YouTube. Bueno, acá ve. Nos dice que tenemos que hacer una misión. Pedimos la misión. ¿Ves que nos lleva a todo, automáticamente? Tengo que matar 20 bichitos. ¿Activamos el auto macro? Listo, nos faltan dos bichitos nomás. Matamos a este. ¿Cuándo abrió? Abrió el 12 de septiembre. Nada. El nivel más alto, 47 por ahí. Listo. Una vez que matamos todos los 20 bichitos que nos pide, que son los Wolf, los Elder Keltir y los Bearded Keltir, nos va a dar un escrowel de escape. ¿Sí? O sea, no tienen que volver a la City caminando ni nada. Les va a dar un escrowel de escape, le hace un click y los lleva directamente al otro NPC donde tienen que seguir la quest. Hablamos con Jackson. Ponemos quest. Esta. Esta. Listo. Esto nos va a dar otra misión. Le decimos que estamos listos. Y que queremos ir a matar los bicharracos. ¿Vieron? Nos subió a nivel 15. Yo les aclaro todo para que más o menos ustedes vayan viendo. Listo. Venimos a Wizard Level 10. Me pido este. Me pido este, este. Y nos venimos acá y activamos. Bueno, a ver si vamos a subir el level un poco el Win Strike. El Weapon Mastery. El Weapon Mastery. El Win Strike. El Weapon Mastery. Y activamos de vuelta el macro. Y ahora de vuelta. Tenemos que matar 30 bicharracos. Este se hace chico en un sentiamen. O sea, si son Warrior capaz que tardan un poquito más. Pero, pero igual. No tardan más de 20 minutos en hacerlo pues. Bueno. Me faltan 5 aranitas nomás. Y terminamos. 29 aranitas. La última aranita. Listo. La terminamos. Oh, la. La que te tiró las patas. Y esto igual que antes. Terminamos la. Terminamos de matar los bichitos. Nos da un scroll de escape. De vuelta. Que nos manda directamente el Capitán Batis. De Glúdio. Tuk. Apretamos el scroll. Nos lleva. Porque capaz que no lo sabe. A menos que venda la cuenta entera. Venimos acá. Hablamos con Batis. Pedimos quest. Y elegimos lo que queremos. Yo por ejemplo soy maguito. Así que lo que vamos a hacer es elegir el. Set Moon Robe. Tuki. Aceptamos. Nos sube al level 20. Y además subimos al level 20. Bueno. Nos da. El Set Moon. Y el Staff Grado D. Y que además acuérdense que arrancamos con. Para. Como para no estar tan en pelota. Arrancamos con Soul Shot. Y Blizzard Spirit Shot D. Una vez que hacemos esto. Nos va a salir esto. No sé si se ve en el stream. Sí. Nos va a salir. Esta medallita de acá. Que dice Transfer. La apretamos. Y no tenemos que ir a hacer la quest. Ni nada. Directamente apretamos. En Human Wizard. O en Cleric. Que es lo que vamos a querer ser. Yo le voy a poner. Gracias. Muy bien. Activado. Decidi désANKS decorated con un calentariooses. Poderizan está Arrancamosatura.